Felipe Barrientos y la gente buena Te llevas en mi vida y ahora rezo Para que Dios me regrese tus besos Y diariamente pido que regreses Pero no se lo dejo todo a Dios Ya te mandé cien textos y me dicen que solo has leído dos Anoche me invadieron las cervezas Salí a curar mis penas con alcohol Que levante la mano el que nunca haya tomado por amor Y ya borracho con el llanto entre los ojos Con las botellas vacías cuando se acabó el alcohol Le tiré tres botellazos a la luna para romper con tu amor Y me miraron las estrellas y hoy me muero de la pena Porque nunca merecieron mi reacción Pero ahora comprendieron pues la luna ya les dijo Que ya no tengo tu amor Y diariamente pido que regreses Pero no se lo dejo todo a Dios Ya te mandé cien textos y me dicen que solo has leído dos Anoche me invadieron las cervezas Salí a curar mis penas con alcohol Y levanté la mano el que nunca haya tomado por amor Y ya borracho con el llanto entre los ojos Y ya borracho con el llanto entre los ojos Con las botellas vacías cuando se acabó el alcohol Le tiré tres botellazos a la luna para romper con tu amor Y cuando estaba amaneciendo el dolor me fue creciendo Y cuando estaba amaneciendo el dolor me fue creciendo al lado izquierdo Porque había un corazón Y es que anoche no creía ni entendía Que ya no tengo tu amor Ya no tengo tu amor Nara 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 n CC por Antarctica Films Argentina